Este video es parte de un conjunto de instructivos elaborados por Fundación Integra para la Prevención de COVID-19, los cuales contienen información respecto de las medidas establecidas por la autoridad para adoptar, promover y favorecer el bienestar y la seguridad de niños, niñas, trabajadores y trabajadoras, reforzando la instalación de una cultura preventiva en todos y todas. Instructivo número 16, uso de comedores y casinos de trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra, responsable Jardín Infantil y Salacuna, directora del establecimiento educativo, responsable en oficinas regionales, casa central y bodega, servicios generales, prevencionistas de riesgo y nutricionistas. Alcance Aplica a todos los comedores de trabajadoras de jardines infantiles, salas cunas de administración directa, oficinas regionales, trabajadores de bodega y trabajadores de nivel central. Objetivo Entregar orientaciones para el uso adecuado de comedores y casinos de trabajadoras y trabajadores durante los periodos de alimentación en periodo de pandemia. Pasos a seguir A. Comedores de trabajadoras Jardines Infantiles y Salacuna Demarcar con cinta las sillas que no se puedan usar, para mantener el distanciamiento físico. En cada lavamanos del comedor deberá estar disponible jabón, alcohol gel, toalla desechable y basurero con tapa. Deberán lavarse las manos antes y después de cada tiempo de alimentación. Establecer más turnos que los habituales de desayuno, almuerzo y colación de extensión horaria, para permitir mantener la distancia física de al menos un metro entre las trabajadoras. Este espacio debe mantenerse con la ventilación adecuada y asegurar la adecuada coordinación con los equipos, sin desatender el cuidado de los niños y niñas. No se deberá compartir o intercambiar alimentos, vajillas, utensilios, saleros y servilleteros. En el desayuno se sugiere que lleguen con el acompañamiento del té o café ya preparado. Durante el retiro del servicio de almuerzo y entrega de vajilla utilizada, las trabajadoras deberán mantener una distancia física entre ellas de al menos un metro. Para el servicio de almuerzo se sugiere que no realicen preparaciones extras, para evitar el contacto entre las trabajadoras. No se deben dejar sobre la mesa restos de alimentos o alimentos en sus envases abiertos. Después de cada turno de alimentación, la auxiliar de servicio debe realizar limpieza y desinfección del comedor utilizando solución de cloro. B. Comedores o oficinas regionales. Deberán lavarse las manos antes y después de cada tiempo de alimentación. Se deberán establecer turnos de almuerzo que permitan mantener el distanciamiento físico de al menos un metro entre los trabajadores y trabajadoras. Este recinto debe mantenerse con la ventilación adecuada. De marcar con cinta las sillas que no se puedan usar para mantener el distanciamiento físico. Deberá estar disponible en el comedor alcohol gel, toallas desechables y basurero con tapa. Los trabajadores y trabajadoras que lleven preparaciones listas para recalentar deberán alternarse para realizarlo. No se debe compartir o intercambiar alimentos, vajillas y utensilios. Se sugiere no realizar preparaciones extras a las ya llevadas por el trabajador o trabajadora. Una vez finalizado el turno, no se deben dejar restos de alimentos o alimentos en sus envases abiertos en la mesa. Se debe realizar limpieza y desinfección después de cada turno de almuerzo. Para aquellos comedores atendidos por externos, se deberá diseñar un sistema de registro de entrega del servicio. Como por ejemplo, que el encargado del casino vaya marcando el listado o la asistencia. Al retirar la bandeja, los cubiertos, sachets de sal o aderezos, servilleta y pan deben venir en envase sellado. Los bevestibles se deben entregar a cada trabajador y trabajadora en unidades envasadas. En el caso de que la entrega de alimentación sea mediante una empresa concesionaria, esta debe disponer barreras de acrílico entre el personal que atiende o de caretas por parte de los manipuladores y manipuladoras. C. Casino o casa central. La empresa concesionaria debe implementar el protocolo COVID-19 con sus trabajadores y trabajadoras. Debe estar disponible alcohol gel. Deberán lavarse las manos. Deberán establecerse turnos de almuerzo que permitan mantener distancia física dentro del casino. Marcar el piso para resguardar la distancia física en caso de fila. Deberán con cinta las sillas para mantener la distancia física o dejar solamente las sillas a utilizar. Al momento de retirar la bandeja deben mantener una distancia física entre sí de al menos un metro. La empresa deberá implementar un sistema donde los cubiertos, servilletas, pan, sachet de sal y aceite estén embalados en bolsas selladas. Los bebestibles se deben entregar a cada trabajador o trabajadora en unidades envasadas. Se deben disponer barreras de acrílico entre el personal que atiende o uso de caretas por parte de los manipuladores o manipuladoras. No se debe compartir o intercambiar alimentos, vajillas y utensilios. Y finalmente el prestador debe diseñar un sistema de registro de entrega del servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!